Hola familia y bienvenidos a Spanish Sunday, soy yo Pauly y hoy tenemos una reacción por primera vez por Richie Ray y Bobby Cruz. Ellos van a estar interpretando la canción a mi manera, así que vamos a buscar una reacción por Richie Ray y Bobby Cruz y esa canción, esto es una petición, así que si no se han suscrito por favor, les pido que consideren suscribirse y le den la notificación, de esa manera no se van a perder los videos que subo toda la semana, así que vámonos con Richie Ray y Bobby Cruz, esto es en vivo. Así que vamos por aquí, a la una, a la dos y a las tres. El fin pronto vendrá, realizaré mi última escena. Mi vida, un acto fue, que presente, por donde quiera, mas no hubo, no hubo falsedad, en mi actuación, que yo supiera. Esto, esta canción, momento por favor, esto parece que es de la, esto es una versión en inglés que la traducieron al español, si no me equivoco, esta canción es por, el que originalmente canta esta canción es Frank Sinatra. Ok, vámonos, seguimos. La vida, la viví, a mi manera, si a alguien, ofendí, a la verdad, hoy me arrepiento. Pues yo, yo que sentí amor, sentí profundos sentimientos, y tuve, tuve que expresar, lo que mi alma, me dijera. Y al fin, cargué mi cruz, a mi manera. Pues en esta vida, hay que luchar, sin escuchar, a los demás, hay que querer, también odiar, y recordar, hay que olvidar. Que pesadez se siente, se siente, al escuchar esta canción, que pesado me siento, es como una emoción, bien, bien pesada, pero tanto sentimiento a la vez. Yo así viví, y siempre fui, a mi manera. Yo tuve, mi diversión, tuve también, mil decepciones, y ahora, ahora que miro atrás, hallo graciosos, mis errores, pensar, que hice de todo, y que viví, mi vida entera, y no, no como los demás, sino a mi manera. Pues en esta vida, hay que luchar, sin escuchar, a los demás, hay que querer, también odiar, y recordar, hay que olvidar. Yo así viví, y siempre fui, a mi manera. En fin, yo siempre fui, a mi manera. 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 Lo que fui, a mi manera. Adiós. de inglés español y fue muy bien la como la letra lo que me sorprende de esta canción es la letra como pudieron lograr traducir la letra de inglés a español casi con el mismo efecto y el mismo sentimiento que la de frank sinatra es algo que no pasa mucho en la música ahora que entiendo porque casi siempre cuando uno escucha una versión de inglés español la letra cambia mucho cambia muchas cosas esta canción mantiene bastante mucho de la canción original de frank sinatra esa se siente casi igual a esa pesadez como yo dije hace un rato esa pesadez emocional como un sentimiento bien bien abrumador es un sentimiento abrumador viví mi vida a mi manera y se es como una persona que vio su vida llegó ya llegó esto puede ser aplicado yo creo que a cualquier persona una persona que está en este en el mundo del espectáculo o puede que no esté en el mundo del espectáculo y que no se puede aplicar la clase a cualquiera persona que ya vio sus mejores días pasar desde su juventud hasta su veje o hasta el momento ya que le llegó la hora ya de partir que se siente ya que ya vivió todo ya yo viví toda mi vida me llegó la hora ya siento que la hora mía se acerca de yo pasar a mejor vida y pues recuerda todo recordó todo 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 esos tiempos que vivió todo eso las cosas buenas las malas los momentos más felices los momentos más dolorosos pero lo vivió a su manera quizá esta persona le dieron consejo este para que mejorara su vida pero él es la persona decidió no esta es la manera que yo quiero vivir esta es la manera que yo voy a vivir hasta el último día de mi vida y qué linda canción a la misma vez envuelve mucha tristeza pero a la misma vez mi hermano envuelve el arte es una tristeza es como una poesía es arte es realidad pero pero es el arte ese de eso es el arte en el hay dolor hay dolor en la canción pero eso es parte del arte es parte del espectáculo y se cerró la cortina a lo último tremenda interpretación por richie ray bobby cruz le quedó tan tan bien a richie ray bobby cruz esta gente son históricos mano yo me acuerdo escuché y escuché y está escuchando de richie ray bobby cruz desde los 70 nunca llegué a reaccionar canciones de ellos antes ni a llegar a escuchar muchas canciones de ellos muchas historias de muchas anécdotas y mucha gente que cuando iban a los conciertos de él encantado ahora ahora entiendo por qué ok pues estos son richie ray bobby cruz mi gente gracias por el que pidió la canción esta es la reacción espero que le haya gustado a mi manera por richie ray bobby cruz y gracias porque pidió la canción mi gente para todos mis amigos allá en nueva york puerto rico américa del sur y alrededor del mundo esto es para ustedes se me cuidan y hasta la próxima adiós